Así era la antigua vida de Leticia Ortiz La vida de la antigua reina consorte, Leticia Ortiz, siempre ha estado cuestionada. . Es por eso por lo que tanto ella como la casa real han intentado mantener su antigua vida oculta. Pero, ¿es esto lo que queremos los españoles? ¿No conocer el pasado de nuestra reina? Lo cierto es que no. . Conocer cómo se ha criado Leticia Ortiz, donde ha estudiado sus anteriores relaciones es algo que todos queremos saber. . Hay que tener en cuenta que es la representante legal de España, así que, ¿por qué no conocerlo todo sobre ella y su familia, la familia Ortiz? A continuación vamos a conocer algunos aspectos de su antigua vida, incluso cuando era pequeña. No te lo pierdas. . 1 Leticia Ortiz quería ser bailarina. Leticia, cuando pequeña, era igual que cualquier otra niña. . Tenía unos sueños y luchaba para que se cumpliese. ¿Cuál era el sueño de la pequeña Leticia Ortiz? Ser bailarina clásica. . La actual reina consorte de España quería bailar en grandes teatros. Es por eso por lo que cuando era muy pequeña, Leticia asistía a clases de ballet. . Intercalaba sus estudios con las clases de ballet y, según se ha comentado, era una niña muy feliz que iba a clase de ballet tres veces por semana en el colegio Alfonso I. . Pero parece que el sueño de la pequeña Leticia se fastidió. Sus padres tuvieron que trasladarse de Asturias a Madrid y ahí se acabó su sueño. . 2 Leticia Ortiz, del ballet al periodismo. Su vida en Madrid cambió por completo. . Dejó atrás su sueño de ser bailarina de ballet para convertirse en una gran periodista. En Madrid cursó el bachillerato que le permitió acceder a la carrera de sus sueños, y que le venía de familia. . . Parece que Leticia Ortiz fue muy feliz en el momento en el que cursó sus estudios y es por eso por lo que era una de las mejores de su clase. . Era una alumna aplicada, muy entregada y muy lista. Es por eso por lo que nunca tuvo problemas para hacer prácticas u obtener becas para estudiar en el extranjero. . . Parece que, finalmente, su futuro no estaba en un escenario, sino en un informativo, o al menos hasta que se topó con el príncipe Felipe. . . 3 Su estancia en México. Tras terminar sus estudios en Madrid, Leticia decidió emprender el vuelo e irse a México para hacer allí su tesis doctoral. . . . Mientras la elaboraba decidió buscarse algún que otro trabajo para poder mantenerse. Trabajó en el diario 21 en este tiempo, pero no es lo único que hacía. . . Al parecer, a Leticia le encantaba salir a comer y beber, algo que, hoy por hoy, sería imposible, y no porque sea reina, sino por su estilo de vida y su forma de alimentarse, e incluso se dice que posó desnuda para una pintura. . . . . . . .